La Palabra Política Información Política Líder Están en manos del gobierno de oposición del PRD Y obviamente no tuvo la repercusión que generalmente tiene un presidente de la república Cuando asiste a un estado Y por eso realmente no hubo la proyección de su acto aquí en Tabasco Donde entregó computadoras a los niños de Tabasco Obviamente no fue solamente a Tabasco También visitó, el mismo día visitó Tabasco, Colima y Sonora Para los niños le entregó computadoras portátiles De 5, de 5 y 6 grado de primaria de escuelas públicas En el marco del arranque del programa piloto Mi Compu MX El evento aquí en Tabasco ayer estuvo realizado En el plantel de la escuela primarias Dionisio Zurita Belches Y en el turno matutino Y Roberto Virgilio de la Cruz En el turno expertino El presidente Peña Nieto convivió con los alumnos Que hoy recibieron sus computadoras Y mencionó que en una primera etapa Que el programa Mi Compu MX Beneficiará a 240 mil niños De los estados de Tabasco, Colima y Sonora El primer mandatario expresó Que lo que hoy está haciendo aquí el gobierno de la república Es parte de la historia que estamos escribiendo Para trabajar por la calidad de la educación del país Precisó que las computadoras Son una herramienta para la educación de los niños Hoy lo que debemos trabajar en nuestro país Y por lo que estamos esforzándonos las autoridades Es por elevar la calidad de la educación Puntualizó Enrique Peña Nieto Y señaló Hoy el conocimiento es Lo que genera la riqueza en el mundo Y es lo que aporta realmente A que las familias y los individuos Puedan tener mejores condiciones El titular del Ejecutivo Federal Subrayó que este programa De entrega de computadoras No es más que una herramienta de apoyo A la educación Que habrá de recibir A través de los maestros Resaltó además Peña Nieto Que los maestros son El pilar más importante De la educación en México Lo han sido Y lo seguirán siendo Por lo que expresó su reconocimiento A todas las maestras Y maestros de México Que con gran convicción Con enorme compromiso Están resueltos Y decididos A apoyar Todo el proceso De transformación Y a trabajar Por la calidad De la educación Después habló El secretario de Educación Emilio Chofet Pero lo más importante Fueron las palabras Del presidente De la república Y realmente Le dio Pues una frescura Y una atención Muy especial A Tabasco Sobre todo Aquellos Que son De De su partido Pero no solamente Su partido Sino de toda la sociedad Con la que se hizo Un gran compromiso Y que tiene que hacerlo El próximo año Empezará a trabajar Por Tabasco Tan pronto Se Afirme Se confirme La reforma energética Y entonces Habrán Todos Los recursos Necesarios Para que Peña Nieto Realmente Ponga en marcha Lo que ha dicho A mover a México Pero transformando Con La educación Con la reforma Hacendaria Y con la reforma Energética Y entonces Este México Será otro México Como lo comentó ayer Carlos Alarraqui Columnista De La Razón De México En donde dijo Que ya El que no ha cambiado Es Andrés Manuel López Obrador Y también Se está sintiendo Lo que no está cambiando Es Tabasco Tabasco Por lo Por lo que se está observando Es que se está quedando A la saga De la gran transformación Que está sufriendo Por ejemplo El Distrito Federal Que obtuvo Por parte De los senadores De los Todos los senadores Y diputados Una gran aportación Millonaria Para Que el DF Tenga Tenga grandes recursos Entonces Lo que se está quedando Ahí es un poco Tabasco A la saga De ahí La gran necesidad Del gran interés Que está despertando Hoy Nuevamente El PRI Y sobre todo Surgen otros problemas Que la gente Ya cayó En el desencanto De la gran transformación De la gran transformación